Como estamos en la era de la tecnología y de la información, hoy en día la gente como que un tema mata a otro, un tema tumba a otro y hay temas que logran mucha notoriedad y ya al par de días la gente no se acuerda de un tema que haya estado muy en el tapete. Cualquier tema, no importa el tema, no importa, un tema mata a otro, de hecho me decía un amigo el otro día que por ejemplo el Bugatti del Alfa salvó situaciones del gobierno, por ejemplo cuando el Alfa compra el Bugatti subieron como 10 pesos la gasolina, aquí le importó porque te va a ir a Bugatti, este país es eso. Pues hay un caso que sonó mucho en los medios y fue lo del payaso Kanki, Kanki que se le acusó de abusar de unos menores de edad y está cumpliendo medidas de coerción, no ha sido condenado ni ha ido a juicio de fondo, Kanki logró la libertad, un juez le otorgó la libertad a Kanki. ¿Tú no lo sabías Tommy? No. ¿No estás relajando? No. ¿Usted sabía eso Eduardo? Claro que sí. ¿Tú sabías? Le pidieron unos millones de pesos que él no lo tenía, unos cuantos millones. A él le pidieron 5 millones de pesos. Sí. Entonces, esos 5 millones de pesos eran en efectivo. Bound cash. Porque muchas veces a nivel jurídico existen cantidades, por ejemplo, demandaron a qué sé yo quién por 100 millones y cuando tú vienes a ver lo que pagó fue una multa de un 1%. O un 10%. En el caso de Kanki, tenía que pagar una fianza de 5 millones de pesos líquidos. Uno indica qué sé yo, que una fianza de 5 millones de pesos, impedimento de salida y visita periódica. Eso fue en el mes de agosto. ¿Qué ha pasado? Kanki sigue en Rafael Hombre, en Santiago no ha conseguido un peso, un centavo no ha conseguido Kanki, que ningún familiar le preste, él no tenía eso ahorrado. Ni el cocodrilo ni nadie. Nadie le ha prestado ese dinero a Kanki. Me preguntaban el otro día que qué va a pasar, nada. Ese caso de Kanki sigue, él no va a conseguir esos cuartos. Hay que ver si ya existen pruebas materiales para ir a juicio de fondo. Y ahí se quedó. Muchas veces los jueces y los jueces te dicen, sí, te voy a tocar libertad. Y entonces te la ponen así. Si busca tanto, ¿de dónde va a buscar ese muchacho eso? Yo voy a colocar aquí un audio del doctor Félix Porte, quien es el abogado de la familia que acusan a Kanki, para que ustedes entiendan cuánto era que le pedían. Ellos pidieron, ellos como la barra de la defensa de los que están acusando a Kanki, que Kanki buscara 50 millones de pesos. Bien hecho. Sí, ¿por cómo bien hecho? Para que se pudra ahí, compadre. Pero tú lo estás condenando. Hace rato, desde el primer día. No, 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 pero espera. Lo que pasa es que yo conozco uno de los niños. No, pero tú lo estás condenando. Es que yo conozco uno de los niños. No, espérate. Conozco uno de los niños de su familia, ¿qué vaina es? Porque es que todavía no hay un juicio de fondo, ni se ha determinado. Es que el juicio puede, ahí le pueden ser declarado inocente y como que eres culpable, porque yo lo sé que es culpable. Entonces dime tú, wow, vuelven acá. Vamos a escuchar, vamos a escuchar lo que dice Félix Porte, lo que decía Félix Porte en ese momento con relación a lo que pedía, lo que ellos solicitaban, que eran unos 50 millones de pesos. Se trató de una solicitud de cese de prisión preventiva presentada por los abogados del señor Kelvin Núñez. Ante esta solicitud, el Ministerio Público se opuso, solicitó que se ratifique la prisión preventiva. De nuestra parte, como abogados querellantes, solicitamos también que se ratificara la prisión preventiva y que en su defecto se le impusiera al señor Kelvin Núñez una fianza ascendente a 50 millones de pesos en efectivo, impedimento de salida y presentación periódica. El juez actuó correctamente, apegado a la ley, impuso una fianza ascendente a 5 millones de pesos en efectivo, presentación periódica e impedimento de salida. ¿Qué significa esto? Significa que si Kelvin Núñez o sus familiares no reúnen 5 millones de pesos en efectivo, él se mantendrá en prisión. Esta decisión del juez no implica nada negativo con relación al caso porque el caso continúa. Estamos en espera que la presidencia del primer tribunal colegiado fije fecha de juicio de cuándo se va a conocer la acusación presentada por el Ministerio Público. Nosotros vamos a solicitar la pena máxima y esperamos que en cualquier momento ya el juicio sea fijado. Bueno, entonces, una cosa, definitivamente, me dicen que él está pasando por un proceso de una extrema depresión, Kanki. Pórtame. Dios mío, por qué sabe. ¿Cuál que es? En una extrema depresión. Qué bueno. Porque cuando un juez te dicta libertad condicional bajo fianza y te dice, tiene que buscar tanto. Y él me dice que ha hecho todos los intentos habidos y por haber. Pero ¿y quién va a ser loco? De conseguir ese dinero y no ha sido fácil, Eduard. ¿Y quién va a ser loco? Y no solamente que ha sido fácil, sino que mentalmente y para la población, para muchas personas, yo todavía no lo juzgo porque las pruebas todavía no las han mostrado. ¿Cogí ahí, Tommy? Mentalmente la población se volcó en contra de Kanki y cualquier persona que a lo mejor tendría el dinero y quisiera ayudarlo va a coger la presión de la sociedad para decir, tú le prestaste el dinero a Kanki que manoseó niño y esto y lo otro, o sea, que él está sumamente complicado. Repito, hay que esperar el juicio de fondo cuando sea para que las personas que lo acusen muestren las pruebas. Pero en lo que se averigua el caso, si nunca se muestra la prueba, él va a durar 15 años preso entonces. No, no, no. Esos plazos se vencen, aunque lamentablemente el sistema penitenciario y carcelario del país no ha avanzado. Y por ejemplo, en la Victoria, que es la cárcel más poblada, que la Victoria fue construida en la era de Trujillo. Déjame ver si el dato no me falla. La capacidad era para menos de 800 presos y tiene en la actualidad, según una cifra que tuve acceso, cerca de 6.000 internos ahí en la Victoria. En un confinamiento del otro mundo, una gente uno encima del otro y oigan sorpresa. Cerca del 75% de la gente que está presa en este país es con medida de cohesión. Aquí más o menos el 25% es que está condenado. Aquí te diste medidas de cohesión y tú te quedas ahí, tú te pudres fácilmente ahí. Escuchen bien, porque ¿qué es lo que hacen con eso? Un año y medio, 18 meses de medida de cohesión, que es más o menos el tiempo más largo que te dan como medida de cohesión. Va donde un juez, estoy hablando de un Juan de los palotes, de alguien que no tenga que lo defienda, que fácilmente lo que se robó fue la llanta de un motor. Cuando va, no, vamos a reenviar ese caso. ¿Sabes cuánto le cantan? Seis meses más. Aquí hay gente que tiene cinco años preso, medida de cohesión tras medida de cohesión, se las reafirman y no se van a juicio ni a nada. En el caso de Kanki, no lo sé, no sé qué va a pasar si hay pruebas, porque el otro día no aparecían. Hasta el Ministerio Público no ha podido todavía, o no había podido, yo no sé qué estatus lleva eso, no había podido todavía mostrar pruebas materiales del hecho. A él le incautaron computadoras, fueron a su casa, creo que a la oficina, y no ha encontrado. Entonces, ¿qué pasó? Que las supuestas víctimas se echaron para atrás. Eso fue lo último que yo supe. Entonces, si ni hay pruebas, ni las víctimas presenciales van a hablar, ¿qué va a pasar? Bueno, debería de ser libertad pura y sí. Pero yo no sé si me voy a entender, yo no estoy diciendo que es inocente. No, yo entiendo. Hay casos, ah, que yo agarré a Meli y casi la maté. ¿Y dónde está la prueba de eso? Aparte de la prueba, ella se creyó. No, pero entonces, ¿qué va a pasar? O sea, tiene que agotarse el procedimiento. Y muchos abogados nos escuchan, ojalá llame a alguien ahí y nos arroje un poco de luz. Entonces, si las supuestas víctimas, de hecho, algunos ya que son mayores de edad, se han echado para atrás. Los familiares se han echado para atrás. Y no hay pruebas materiales. ¿Sabes por qué? Ahí va a haber problemas. ¿Sabes por qué? ¿Me di a entender? Sí, por supuesto. Yo hablé con uno de los muchachos y él decía que cuando él los abordaba a ellos, era personalmente. Y cuando se iban a juntar, era con la condición de que sin ningún celular ni nada. O sea, nada, nada, nada. ¿Según ese joven? Según él, sí. Según una de las víctimas. Entonces, es muy difícil conseguir pruebas. Y quizás por eso yo mismo dije, pero es que no hay prueba. ¿Qué yo voy a hacer? En el caso de Kanki y de otros, yo creo que si no se logra una justicia terrenal, y él es culpable y responsable de esos hechos, que son unos hechos graves. Ahí está la justicia divina. Está ahí que esa no falla. Sin embargo, en lo que están los víveres, ni las víctimas presentan evidencia y presentan denuncia formal. Y si no aparece en prueba, él va para la calle. ¿Cuándo? Yo no lo sé. Va para la calle. Sea justo o no, yo no lo sé. Eso es lo que va a pasar. Miren, le envió a ustedes un mensaje, Rafeli. Porque ustedes que nos han estado acabando aquí. Él le mandó un mensaje. Rafeli. Él y Manolia están de luna de miel. Es mentira. De luna de miel están. Dile que me tengo una foto en la cama los dos. Édolo, ¿usted no vio la foto de ellos? Que la publicaron. Bueno, pero tú la comentaste aquí. Porque hablas de mentiras. Ya, Dios mío. Porque ahí viene deshablador. No solamente la foto, sino que yo dije que Rafeli, tras bastidores. Aquí dije que él subió un video. Él colgó su video, su cuenta de Instagram, arroba Rafeli Grant. Diciendo que el que calla otorga muchas veces. Sí, ese es el que vamos. Pero que él no calla nada. Y ahí él dice la información de que está todo bien con su pareja. Y que nunca, que nunca, 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 nunca volver a besar esos labios tuyos. La propia Amelia que dice que hay que chulo que se tiene ropa por la ventana. Eso no ha existido. Y tú que dijiste que tu amigo, que tú confías en él, te mandó las pruebas. A mí me enviaron fotos. Yo te lo dije antes de aquí. Me enviaron fotos. Pídele perdón. De zapatos. Pídele perdón. Y de un tinte. De zapatos. Y de portarretratos los dos tirados en el parqueo. Hay que ver también. Un ladrón que entró y se robó. Porque puede ser que tú vayas llegando a tu casa con alguna pertenencia y la funda, el envase. Estés pichado, se te cayó. Pero qué ingenuo. Pero parece que eso coincidió con una bullita que había. Con unas voces altas. Sin embargo, yo quiero creer en la versión de Rafeli. Quiero apostar a que esa relación con Magnolia Cáceres sea duradera de toda una vida. Y que no inviten a la verdad. La gente como que tampoco le perdona la diferencia de edad entre ellos. Que yo no creo que ella le lleve años a ese muchacho. Sí le lleva años, obviamente. ¿Cuántos años ya le lleva a Tommy? Ese muchacho es como un poco más joven camellia. Un poquito. No, no, no. Dime, niño. Está bien, Eduardo. ¿Qué edad tiene Rafeli? 34 años tiene Rafeli. ¿Esa él le da? Sí, claro. Según supe, tiene 29 años. Sí, yo también. Bueno, pero fuera según lo que supe. Ah, ok. La versión mía. Él dice 34. ¿Cuánto tiene Magnolia, Tommy? 47. Sí, como por ahí anda Magnolia. Ella le lleva tanto. Debe llevarla a él, debe llevarla a él como 15 años. Ella a él. Eso es perfecto. Pero ¿y cuál es el problema? Ninguno, mi amor. Que ella no te va a hacer caso. Que ella no te va a hacer caso. Dale a esa tía. Oye, la puerta de este. Pero de verdad, ¿cuál es el problema? De verdad, ¿cuál es el problema? Porque si ellos son felices. Déjale a esa tía y presta atención. Pero que lo que yo quiero es que ustedes me digan algo a mí. Porque yo la van para con él. No va a bajar la gasolina. No. ¿Qué va a cambiar el mundo? O sea, que sean felices. Pero a Galsy, este es un programa que se pone en tema. Y hay que darle secuencia a los temas. Dile, pero anormal. Lo que pasa es que tú chateando, anormal. No estás pendiente de las cosas. Por favor, voy acá. Oye, la puerta de María Chica, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Yo lo hago. Ese que yo. Yo lo hago a él, pero no puedo con tu anormalidad. O sea, no se puede ser tan anormal. Así que, imbécil. Yo lo hago a él, ¿eh? Pero escúchame. Pero un anormal. Dile, imbécil. Imbécil, pero una cosa. Pero también, a María Chica puede opinar de eso. ¿Cuál es el problema? Pero hay que stop. Sin saber de qué te está hablando. ¿Por qué estás chateando con los c*****? ¿No estás pendiente de esto? Con la del sábado. ¿Ese es la del sábado? Qué maldito deporte, María Chica. Y después dices, no, ha hablado con la gente de los Grammys. Con los c*****. Dígame, Amelia. Eso no puede ser problema para ninguna relación, la diferencialidad. Muchas veces sí el hombre. Cuando es la mujer que es mucho más vieja, a veces se complica. Debe ser igual. Si la mujer es más adulta. Oye, ¿quién habla? Lo dije ayer y lo repito hoy. Lo mejor que le pudo pasar a la vida de Rafeli fue esa señora. No, ¿cómo señora? O sea, señora es de respeto. De las cuatro décadas. De respeto. Una mujer fina y elegante. Sí, señora. Le aportó mucho en eso. Yo le he visto personalmente, esa mujer está buenísima. Es una muñeca. Me mucho mejor que la que anda pisando muebles por ahí. Es una muñeca. Una mami chula. Una muñeca. Con todo respeto, Rafeli. Vamos a escuchar a ver lo que dice Rafeli en su cuenta de Amsterdam. Donde él ahí explica más o menos. Dice que como que la industria se la ha cogido con él. Que la gente está puesta para él. ¿Y cuál es el problema, María? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Porque tú no le veras malo a eso. He decidido hacer este video para aclarar cosas. Es increíble lo que estos medios, cómo están. Yo de manera personal voy a hablar. Yo nunca, nunca he tenido problemas personales con mi pareja. Estoy en la calle, estoy tranquilo. Desde que iniciamos esta relación siempre ha habido un bombardeo muy fuerte hacia nosotros. No sé el por qué. Por eso decidí retirar un poco de los medios artísticos, de los shows. Porque se la han cogido conmigo. Siempre un can. Si no es ya otro artista, ya acabamos con este artista, ahora vamos con este. Entonces ahora veo como que es conmigo que quieren. Y yo soy una gente total. Que me conoce, soy una gente respetuosa. Una gente sencilla. Una gente con valores, con educación familiar. Lo hago en este video. Mucha gente dirá, pero ¿para qué Rafael está haciendo este video si lo conocemos? No. Ya está bueno. El que calla, usted Olga, dice mucha gente. Yo no comparto esa filosofía de vida. Bueno, él dice que todo está de mil maravillas. Y yo lo escucho muy maduro. Y ese tipo yo sí que debo corroborar que es muy decente. No lo escucho muy maduro. Yo he compartido. Muy maduro. Sí, es muy maduro y muy troco, ustedes quieran. Pero hablo mentira porque no me diga a mí que desde que tú estás en tu relación nunca ha habido ningún tipo de problema. Nunca, nunca. Estás hablando mentira. Sí, han habido varios. ¿Tú estás segura? Claro, está hablando mentira. Robert, en todas las relaciones hay altas y bajas. Estoy cansada de decirlo. Claro. No hay relación perfecta. Eso es mentira. Eso no existe. Yo tengo, yo sé lo que tiene relaciones perfectas. Yo. Tus pestañas te explotan. No, 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 no te quites. No, 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 no.